Camina, zurdazo, la pifia, corrige, San, gol, gol Vera por el segundo, Balanú, centro, Acosta, gol, gol Para liquidarlo, Vera que amaga por afuera o por adentro, va por afuera, centro, San, gol, gol Rodríguez que busca el arco, gol, gol El perfil a la zurda, levanta, centro, cabeza y gol, sí, Pepo, gol, gol